Familias completas en busca de protección han enviado a sus hijos solos a entregarse ante la patrulla fronteriza estadounidense, porque solamente los menores están exentos de deportación, así como del programa Permanecer en México, reinstaurado por decisión de un juez. Hemos visto a niños que quedaron solos, han estado con un padre o tutor legal y luego algo le sucedió a ese padre o tutor legal mientras se ven obligados a esperar en condiciones peligrosas en el norte de México, esperando la oportunidad de pedir protección. Los casos han sido documentados por la organización KIND, de la que Jennifer Patco es vicepresidenta. En un reciente informe, la ONG estableció que la separación familiar no deseada ha causado traumas y protecciones legales reducidas para los menores, que en muchos casos deben enfrentar solos el proceso de asilo en Estados Unidos. Todas estas políticas, incluso si hay una política que pueda eximir a los niños no acompañados, siguen teniendo un gran efecto en los niños cuando a los adultos y a las familias no se les permite pedir protección. Por lo tanto, es imperativo que todos estos cierres de fronteras finalmente terminen, para que podamos volver a un sistema ordenado y legal que permita a todas las personas solicitar protección. A principios de su mandato, el presidente Joe Biden ordenó excluir a los menores de una orden, aún vigente desde la administración Trump, que invoca la pandemia para expulsar automáticamente a quienes intenten ingresar vía terrestre a Estados Unidos. En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que establecerá una serie de lineamientos que prevengan la separación de familias, citando los esfuerzos de la Casa Blanca para reunificar a más de 3.000 niños separados de sus padres durante la administración Trump. Hemos visto algunos pequeños pasos que estamos muy contentos de ver, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente para garantizar que los niños estén seguros y saludables. En total, unos 146.000 menores fueron detenidos por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2021. Jorge Agobian, Voce América.